En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Congreso de Michoacán recibió la solicitud de licencia que envió el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, que cobraría vigencia a partir del próximo 23 de abril si el Pleno de Diputados avala el contenido del documento. El titular del Ejecutivo solicita un permiso para ausentarse de sus tareas constitucionales hasta por 90 días a fin de atender asuntos de salud. Como ustedes saben, hace unos días el señor gobernador Fausto Vallejo hizo público que el día de hoy, jueves, que estaría dirigiéndose a esta soberanía a fin de solicitar una licencia que le permita ausentarse de manera temporal y hasta por 90 días de sus actividades. A las 21 horas con 47 minutos, el subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado, Rubén Pérez Gallardo, arribó al recinto legislativo, subió a la planta alta y oficialmente hizo la entrega de oficio que envió el gobernador. El documento señala que el gobernador Fausto Vallejo tiene necesidad de atender su salud y que requiere cerca de dos meses de reposo para estar en condiciones de reincorporarse a sus funciones con plenitud. A fin de atender problemas de salud, entonces el documento que hoy estamos entregando aquí contiene esa solicitud y lo que sigue es ya una tarea que habrán de llevar a cabo las diputadas y los diputados con apego a lo que la Constitución mandata. En el documento, el mandatario estatal se dirige al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca, solicitando que tenga a bien autorizar la licencia. El oficio fue recibido a las 21 horas con 50 minutos por Víctor Hugo Villagómez, asesor del presidente del Congreso. Se está presentando el día de hoy para que resulta efectos de resolverlo así el Congreso a partir del próximo 23. El subsecretario de Enlace Legislativo dijo que Michoacán sigue trabajando con normalidad. Creo que no hay incertidumbre, yo creo que Michoacán está trabajando y la decisión que tome el Congreso seguramente será para mantener el clima de trabajo. Afirmo que hay absoluta certeza de que antes de 90 días el gobernador Fausto Vallejo se reincorporará a sus actividades gubernamentales. Este viernes está previsto que a las 9 de la mañana se convoque al Pleno de Diputados a sesión extraordinaria para informar oficialmente la licencia que solicitó el gobernador de Michoacán como marca la ley. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.